Música Espectacular Dylan logra el segundo no-heater de la historia de los padres de San Diego Los padres esperaron 53 años para celebrar el primer juego sin hit en la historia de la franquicia Pero su segundo llega en un abrir y cerrar de ojos en comparación Dylan Seas completó un juego sin hit en una victoria de 3 a 0 sobre los nacionales el jueves por la tarde en el National Park Ignorando tres bases por bolas para poner a San Diego nuevamente en el libro de récord El primer juego sin hit de San Diego lo había lanzado Joe Mogro el 9 de abril del 2021 Un hit adquirido en un canje con los White Sots justo antes del día inaugural de este año Poncho a 9 y realizó 114 lanzamientos Mientras los padres que aspiraban al comodín ganaban su quinto partido consecutivo El lanzador derecho obligado a esperar una demora de 86 minutos por lluvia antes de subir el montículo Había permitido solo un hit en cada una de sus dos aperturas anteriores Pero fue incluso mejor el jueves Dylan pudo rematar su intento de hacer historia apenas dos años después de que intentó El 3 de septiembre de 2022 Luis Araez de los Twins Ahora compañero de equipo de Chips en San Diego conectó un sencillo antes del entonces Ash de los White Sots Pero los nacionales no tuvieron tanta suerte este jueves La mejor oportunidad de Washington de conectar un hit contra Dylan Llegó en la parte baja de la quinta entrada cuando Juan Yepes lanzó un globo por encima de la segunda base Sander Bogart retrocedió y puso su guante sobre la pelota Pero no pudo controlarla Cuando la pelota se elevó en el aire Jackson Murray estaba allí para atraparla